Vamos primero a hablar de algún tema que solamente ya lo habrán pensado. Ayer estuve en una granja, acá, en dos granjas mejor dicho, ¿está bien? En dos granjas, en Yudai Shomrón, o sea Shomrón mejor dicho, para el lado norte de Israel. Granjas donde van muchachos que no les fue bien el colegio, no era para la estructura escolar. Y entonces en esas granjas Baruj Hashem se desenvuelven bien, tienen estudios de Gemara, y también se ocupan de las ovejitas y los chivitos y los burros y todo lo demás. Impresionante, impresionante. Uno cree que todo el mundo tiene que pasar por el colegio y no todo el mundo está cortado para ir por el colegio. Pero lo importante es que buscan una vuelta, digamos que todo el mundo se sienta productivo, y se sienta útil y que pueda ser una buena vida y no todo el mundo tiene que pasar justo por el mismo, como que es todo cuadrado, somos todos iguales. No, cada uno tiene su forma y tiene que encontrar su forma en la vida. Ahí ve bien. Pero digo en la granja porque vi ayer justo, Baruj Baruj Hu bendijo al dueño de esa granja y en esta semana tuvo tres grupos de trillizos, no él, también las ovejas, o sea que nacieron tres veces trillizos, bueno, o sea nueve, tres por tres, ¿no? Está bien. Aparte es que nacen singles, nacimos uno solo. Bueno, muy interesante. Y ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo demora una ovejita hasta que camina desde que nace? Si no, lleven a las chicas a la granja, ¿eh? Acá falta un poco de campo, ¿no? Dos, tres. Le hago la conexión ya, ¿eh? ¿Cuánto? Muy poco. Dos días. Apenas nada. Apenas nace y camina. No, tal vez un día. No es distinto. No es distinto. Porque están durmiendo. ¿Qué dicen? Bueno, ¿cuánto? Enseguida. Ratito. Minutos. No sé si hora. Ya están caminando. Ya están caminando. Impresionante. ¿Ustedes también caminaron el mismo día que nacieron? No. No. ¿Los gatitos caminan enseguida? Sí. Gatitos, parritos, no sé, todos los bichos. Todos caminan enseguida. Las cucarachas. Bueno, así. Y nosotros, seres humanos, somos... Al año. Al año ya caminan. Mi hermana caminando. ¿Así? ¿Total? ¿Así? ¿O sin ayuda? Tipo... O sea, comenzó a tambalearse como los nueve o diez. Muy bien. ¿Dónde mora? Hasta que se han vuelto en la cuna. Hasta que se pueden sentar. Hasta que se pueden parar. Hasta que se pueden un poquito caminar. ¿Y ya cruzaban la calle? No. No, obvio. Menos mal. Menos mal. Menos mal que en la cuidad. También en la casa. En la casa. Muy bien. Ay, qué interesante. Y ahora la pregunta obvia es ¿por qué si somos todos mamíferos? Dentro de la cuestión de estructura física. ¿Cómo no están? Ah, tenemos dos pies sin cuatro. No me digan eso. ¿Está bien? ¿Por qué todo el resto de los animales caminan tan rápido? Y nosotros los seres humanos somos tan, pero tan, pero tan lentos en incorporarnos, caminar y tener autonomía. No solo caminar. No solo caminar. Caminar, alimentarse, todo eso. ¿Por qué los seres humanos demoramos tanto? ¿Alguna vez se pusieron a pensar? No gritaba, yo soy anciano, lardo, bisabuelo. ¿Por qué nuestro cuerpo, nuestra columna no está preparada para recuperar? Bueno, somos bebés. ¿Por qué no está desarrollado el cuerpo? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué el cuerpo no se desarrolla más rápido y no tiene autonomía tan rápido como los demás? Porque no es una cuestión del doble o el triple. Una cuestión totalmente, el otro es enseguida, se alimenta, puede arrancar pasto. O sea, tiene la mamá, tiene ubre, tiene instinto maternal, no sé, del animal, de madre, para alimentar al bebé. Pero mucha autonomía enseguida. Nosotros, no sé, ¿ustedes ya a los diez vivían solas? No. A los trece, quince, tampoco, ¿no? También vi en la casa de los papás. Es impresionante. Impresionante. Qué lentitud que tenemos los seres humanos. Imagínate, ahora no sé qué tendrá, seis, ocho, seis, nueve, algo así. Y cuánto la persona promedio tiene, no sé, ochenta años, un veinticinco por ciento de la vida. Estamos preparándonos para la vida. Puede ser eso. Es un montón de tiempo, ¿no? Después ya el último veinticinco por ciento estamos jubilados, así que nos queda poco tiempo en el medio. Bueno, ¿está bien? Podemos hablar de eso. ¿Están de acuerdo? No.